El campo corto de los Ruais de Tampa, Wander Franco, al que muchos conocen, con el seudónimo de El Patrón, al parecer tendrá la temporada que muchos han estado esperando, ya que este joven pelotero que firmó un contrato récord con Tampa por su gran proyección y todas las herramientas con las que cuenta en su momento como prospecto, estuvo catalogado en la cima como el mejor de todos los jugadores de ligas menores. Pues, tras su debut y su buena temporada, en la que en 70 partidos dejó números respetables, no fue un candidato más fuerte para ganar el novato del año, debido a la poca cantidad de juegos en comparación con los que habían disputado jugadores como Randy Arosarena, que vio 141 juegos, y el lanzador venezolano Luis García. Pero, para el siguiente año, todos esperaban que estallara con el madero, algo que lastimosamente no pudo pasar, ya que estuvo lidiando con problemas de salud, por lo que apenas pudo disputar poco más de 80 partidos, siendo las lesiones algo con los que hubo dudas hasta poco antes del jugador integrarse al equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, donde empezó a haber acción, pero las dudas se despejaron completamente tras el gran inicio del joven nativo de Vanille en los primeros juegos de la temporada regular, donde su ofensiva fue vital para que el equipo de los Juárez de Tampa en la serie que tuvieron contra los Tigers de Detroit lo barrieran por completo. Pues, para lo que es el 2023, al parecer, ya las dudas se despejaron, ya que lo que está haciendo Franco no es algo que haría ningún pelotero que no estuviera 100% saludable. Pues, en lo que va de MLB, el jugador se fue delante en lo que fue algunos lideratos de bateo entre los peloteros de República Dominicana y lo que es el porcentaje de envasarse, además de que está compitiendo con todos los peloteros a nivel general. Y sí, aunque es muy temprano para mencionar eso, no se puede dejar pasar por alto. Franco arribó la segunda semana de Grandes Ligas, bateando por encima de 500 y en los primeros puestos en promedio de bateo, producto de 8 hits en 15 turnos al bateo, en los que también cuenta con 3 doble. Pero, además, lleva un porcentaje de envasarse de 588, el cual está tan alto gracias a que también ha logrado recibir un par de bases por bola, siendo sus 3 carreras anotadas y sus 4 impulsadas carreras oportunas para que su equipo empiece con el pie derecho sin aún haber perdido un solo juego, quien junto a José Ciri, Randy Arrozarena y Gianni Díaz han logrado impulsar la mayor parte de las carreras del equipo. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Spawn. Hasta la próxima. La próxima. Apocalipse